Get ready with me para ir a practicar música. Tengo que prender la pinza porque me quiero arreglar un poquito el pelo. Lo tengo hecho un desastre, pero it's ok, vamos a arreglarlo. Y yo sé que muchos se van a preguntar, ¿por qué te tienes que ir a arreglar para ir a practicar música? No siempre me arreglo para ir a ensayar, pero hay veces que nos gusta grabar mientras practicamos para enseñarle a la gente lo que andamos haciendo, pero como les digo, no siempre lo documentamos. A veces nomás es ensayo, ¿verdad? Pero sí, a veces me gusta compartirles a ustedes. Y pues a mí no me gusta que me miren tanto así beat up, pero hay veces no me arreglo ni nada y nomás estamos así en nuestra programa toda ciudad y entra mi mamá y dice ¡Ay, quiero grabarles un nuevo video! ¿Están practicando bien o así? Y me caché toda desarreglada. Entonces hay videos que sí estoy media desarreglada. Disculpen la familia gritando allá. Nosotros gritamos, nosotros no hablamos bajito ni nada así. Nosotros la verdad somos de las personas que sí hablamos bien recio. A veces piensan que estamos gritando o así, pero es nuestra manera de hablar. Ok, ya me traté aquí de hacer mis bangs. Las tenía ahí en desarregladas. A little bit of blush. No duele nada. Pero sí me voy a poner un poquito de mascara. Para que se mire que tengo eyelashes. Me quiero poner esta white handband, pero me da miedo ponérmela porque mi makeup, entonces no sé si, like, ¿should I put on your shirt así, taparme la cara y después ponérmela? I think that worked. I'm going to put on this air force thing. I'm just going to put on my shirt. This guy was doing that. ¡Qué tal amigos! Eww. ¿Por qué do I look so red? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ok, sé que nunca había usado este como suéter, croc, jack, suéter. Pero, pretty much, ya, estoy lista para ir a practicar, hacer unos videos. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver este video Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima Bye